Estamos con el concejal Raúl García. García, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, fue bien, bien. Bueno, cuéntenos, se va a realizar una nueva reunión del Foro de Concejales de la Comarca, un trabajo que usted viene gestionando ya desde hace mucho tiempo y que va tomando forma finalmente. Sí, para nosotros es una alegría que esto continúe y que se vengan a nuestra localidad los concejales de Bariloche, de Nahuapi, de Comayo, que más o menos son los que integran los concejales de este foro, que incluso abarca Jacobás y todo un circuito andino, y donde el Bolsona, por lo menos en mi persona, comenzó a participar ya en dos reuniones y esta nueva, bueno, propuesta de juntarnos también en Bolson para empezar a incorporarnos, para que Bolson también sume temas y que estos temas los podamos trabajar, no la problemática de una localidad, sino que... Una problemática en conjunto. Hablamos de las problemáticas comunes, que son problemas climáticos, de las temporadas, de los recursos económicos, de la ruta que nos une. En este sentido, concejal, ayer dialogábamos con una vecina que tiene que dializarse, que tenía que hacerse una operación y por una situación de abandono en la ruta, quedó siete horas varada en un colectivo, no pudo operarse, una situación muy complicada, se descompensó. Es uno de los temas importantes de trabajar regionalmente, ¿no? Sí, además saber quién va a ordenar, si se quiere, en las temporadas, los comunicados de cierre de ruta en caso de que los mismos existan. Porque hemos encontrado también que se han superpuesto indicaciones y, por ejemplo, llegaban tarde los comunicados de realidad cuando señalaban que la ruta era intransitable y, por otro lado, desde la localidad, por ejemplo, las fuerzas, por ejemplo, las fuerzas federales y eso, al no tener la comunicación rápida, permitía que la gente salga, ¿no? Y quedaban varadas en la mitad de la ruta. Así que, estar bien adecuado el sistema para que alguien verifique si la ruta está en qué estado, así no pasa lo que pasó a esta señora, lo que no hace que las empresas manden colectivo o otros vehículos... O evitar la burocracia de que tenga que ser vialidad nacional con un comunicado desde Neuquén que avise que en Bolsón se corta la ruta, sino, bueno, alguien que tome la responsabilidad en Bolsón, simplemente. Exactamente. Sí, sí, una cosa más práctica y más puntual. Los comunicados también tienen que ser a primera hora, ¿no? No puede ser que se lo espere a las 7 y llegue a las 9 o el comunicado a las 9, recién a las 12 se confirma. Entonces, para que la ruta esté habilitada y, bueno, lamentamos también la debilidad que demuestran las empresas para con los viajeros, las inseguridades que también padecerá seguramente el personal, que, bueno, es obligado a cumplir un horario, un recorrido. Así que, bueno, son circunstancias que hay que ir mejorando. Que una ruta nacional no debería exportarse, que es la otra cosa que no tenemos que tomarlo como lógica. No es lógico que este corte, tiene que ser eventos muy, muy complicados para que se corte una ruta. Y acá, en tornarse habitual, prácticamente dejamos que esto se... no tenga una solución definitiva. ¿Qué es la que buscamos? Y este foro, este foro de concejales, está tras los responsables directos y no la... la idea es hacer un seguimiento, llamarlos cada tanto y ya verán que no hay... Con la fuerza de... De varias localidades, ¿no? De los consejos deliberantes de toda la región. Eso es importantísimo, no solo para este tema, sino para otros temas. El concejal, bueno, se van a estar reuniendo. ¿En qué lugar aquí en el bolso? Acá en la sede del cuerpo, este, vamos a recibirlos. Son... vamos a ver cuántos son, porque hay localidades que nos estaban avisando que tienen el proceso electoral ya en marcha. Usted sabe que Bariloche tiene más... más rápido la elección local. Así que, bueno, generalmente no es que vengan todos los concejales de Carlos Crecés, sino un par de representantes de cada una. Y con eso lo recibimos en nuestro pequeño espacio que es nuestro Consejo Liberante. Esperemos poder concretar ahí este primer encuentro donde el bolso es sede. Después veremos dónde se puede hacer un mejor lugar de recibimiento. ¿Será el viernes a partir de las 10 horas? A las 10, sí, sí, a las 10. Ya estaba... ¿Se puede invitar al público o es primeramente cerrada para los concejales? Sí, más o menos al mediodía, digamos que es un momento por ahí de extinción, o por lo menos los temas están medianamente culminados. Es que se recibe después alguna cosa que nos acercan los vecinos, inquietudes, o, por ejemplo, a nosotros se ha interesado también gente de educación, de acercarse por un tema que les interesa que se active. Así que es probable que tengamos a todos invitados. Concejal, gracias.